El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas y esta inflamación genera que las vías aéreas se estrechen o se obstruyan. Esta obstrucción de las vías aéreas tiene una característica y es que usualmente es reversible, es decir, así como las vías aéreas se pueden cerrar y estrechar, estas también se pueden volver a abrir y volver a la normalidad. A esta característica le llamamos hiperreactividad bronquial. Los síntomas del asma pueden ser muy variables y se pueden manifestar de manera diferente en cada persona. Los más frecuentes es tener tos, tener falta de aire, que nos llamamos disnea, escuchar pitos o sibilantes en el pecho o tener sensación de opresión en el pecho. Los tipos de asma los podemos clasificar según la frecuencia, según la gravedad de la patología y según la necesidad de tratamiento que requiere el paciente para controlar la enfermedad. En términos generales podemos decir que el asma tiene causa no alérgica, que es aquella en la cual no identificamos el agente causal, y causa alérgica, que es aquella que está en relación con la exposición a sustancias que están en el ambiente y llamamos neumoalergenos. Estos neumoalergenos pueden ser los ácaros del polvo, los pólenes, el epitelio de los animales, los hongos, entre otras sustancias que hay. Según a lo que el paciente está hipersensibilizado, puede tener los síntomas en determinadas estaciones del año o tener síntomas persistentes. El asma es una enfermedad muy frecuente en la población general. En España se calcula que alrededor del 5% de las personas adultas padecen asma y esto se traduciría en alrededor de 3 millones de personas. Mediante una espirometría, que es una prueba de soplar, los volúmenes pulmonares y el calibre del bronquio. Vemos si el bronquio está más cerrado de lo habitual, si aquella obstrucción revierte con un broncodilatador. Y en algunos pacientes tenemos que requerir a una prueba de provocación. Damos a inhalar una sustancia un poco irritante para ver si hay hiperrespuesta bronquial o no. Para el asma tenemos una serie de medidas generales, no farmacológicas, como evitar el tabaco o evitar ciertos alérgenos en casos de pacientes alérgicos. Y tenemos los medicamentos para el asma, que sobre todo son medicamentos inhalados. Hay dos tipos, unos medicamentos antiinflamatorios, porque la base del asma es una inflamación a nivel bronquial, y otros tratamientos que son broncodilatadores, que solo abren el bronquio. Estos dos medicamentos pueden ir juntos en un mismo dispositivo o pueden ir por separado. Tienen que acudir a urgencias, sobre todo en aquellas crisis que se instauran de una forma muy rápida, que son muy graves del inicio y no responden al tratamiento broncodilatador inicial. Aparte de eso, hay unos signos, lo que nosotros llamamos unos signos de alarma, y el paciente en estos casos tiene que ir sí o sí, como no poder hablar de forma normal, el habla está entrecortada, o nota un color más oscuro, morado, azulado de los labios, un agotamiento de la musculatura respiratoria que hace que el paciente respire más con el abdomen, o si según el plan que el médico le haya dado, el paciente lo sigue y aún así no mejora. Una persona con asma puede llevar una vida completamente normal, siempre y cuando, imprescindiblemente, ha de ser cumplidora del tratamiento y de buen funcionamiento de los inhaladores. Saber bien cómo funcionan y cumplir el tratamiento adecuado podrá llevar una vida normal en los campos personales, escolares, de deporte y todo su ambiente diario. Sí que hay que tener en cuenta las condiciones ambientales si el asma tiene un componente alérgico para las fases de polinizaciones y estar protegido ante el alergeno que le produzca y sea más sensible. Gracias. 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 Gracias.